con respecto a una campaña organizada por el Observatorio de la Mujer de la Defensoría del Pueblo que el hashtag es sin permiso nada y paremos el acoso callejero. El compromiso de la propietaria, en este caso de la base, y la invitación a todos los empresarios y comerciantes que se sumen a esta campaña en el cual capacitamos al personal para que sepan dónde es acoso, cuándo no es acoso, cómo actuar ante estas circunstancias y luego tenemos lo que estamos haciendo ahora con nuestro personal, el hecho de la intervención urbana, aquellos clientes o aquellos vocacionales transeúntes diciéndole entre todos que tenemos que cambiar culturalmente esto de que sin permiso no es simpatía sino que es un acto de violencia. ¿Capacitación a todo nivel? ¿O sea puede venir una empresa, un personal, un particular en general o hay algún tipo de límite? Nos acercan la propuesta ya sea por mail, por teléfono personalmente, acá en Mitre 137, nuestras profesionales se abocan de acuerdo al tipo de negocio, comercio o empresa y ahí hacemos el abordaje que significa ni más ni menos que entre todos nos sigamos comprometiendo para terminar con este flagelo del acoso callejero. Hoy por el punto inicial de una capacitación, como me decís, me imagino varias fechas, varios cursos, varios días. Sí, 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 vamos a medida de la demanda y a medida de un cronograma que hemos establecido para toda la provincia, por eso es la invitación porque es un acto voluntario. Primero de los propietarios de la empresa, de los cafés, de los restaurantes, es un acto voluntario. Luego viene el hecho de, sin ocasionar ninguna molestia, hemos recibido muchas felicitaciones, mucho acompañamiento porque lamentablemente es un flagelo que sufre principalmente la mujer, también el hombre, pero que tenemos que terminar. Después de un año y medio también de haber estado claustrado con la pandemia y demás, se han visto muchos casos, se ha tipificado a nivel nacional que cada 40 horas hay una mujer que sufre lamentablemente un femicidio. Acá en San Juan, ¿tenemos algún tipo de dato específico? Sí, esos son temas que nosotros abordamos desde el observatorio, pero que tienen que ver con características judiciales de otras áreas. Nosotros desde la Observatura de la Mujer estamos trabajando sobre la perspectiva de género, estamos trabajando con el tema de violencia de género, y hoy día desde ese observatorio surgió la necesidad de también abordar el acoso callejero. ¿La próxima convocatoria para cuándo es? No, ahora ya están abiertas las líneas, la oficina y el mail para que todo aquello que se quieran sumar, bienvenido sea y mañana salimos nuevamente. Para lo mejor. Gracias. Bien, allí entonces... Un tema de debate, hemos estado debatiendo...